...la deuda de préstamos estudiantiles. Casi 2.5 millones de residentes son elegibles para este alivio financiero. A un millón y medio se les va a perdonar hasta 10 mil dólares. Otros 864 mil son beneficiarios de la beca PEL, lo que significa que son elegibles para un alivio de 20 mil dólares. En todo el país, a casi 20 millones se les podría...